Reciben trabajos por distintos medios, porque hay que tener en cuenta que no todos los alumnos, no todas las familias tienen, por ejemplo, conectividad a internet. Otra cosa es que a veces en las familias hay un solo celular que lo ocupan los adultos y no está disponible para tareas, como también hay familias que no tienen datos móviles disponibles para hacer tareas o no tienen las herramientas tecnológicas. En realidad se está trabajando de diversas maneras según el contexto. Por ejemplo, en las escuelas del interior, si bien algunas, casi una mayoría de las escuelas han tenido acceso a la plataforma de Chubut Educa, por el momento están trabajando con actividades, pero desde WhatsApp. Mandan los docentes, en función de la planificación que ya tenían, mandan las actividades, armaron ya previamente, cuando ya se empezó con la suspensión de unos días, antes del día 16, cada escuela armó con sus papás, cada docente, un grupo de WhatsApp. Y con eso estaban mandando actividades. Según la resolución 45, que llegó hace escasos días, dice que eso tiene una validez total hasta tanto se comience a trabajar con la plataforma. Si bien entraron en la plataforma, hay escuelas que inclusive cuentan ya con su contraseña, su usuario, ingresaron todos los correos electrónicos de los papás, los que no tenían los docentes lo crearon, por ejemplo, en las escuelas del interior que no tenían correo electrónico, lo crearon, le dieron la bienvenida a los papás, pero se manejan con las actividades por el momento que planificaron los docentes, porque todavía no está en pleno funcionamiento Chubut Educa. ¿Mandan las actividades por WhatsApp? Te consulto, Patricia, porque hay algunos papás que nos dicen nos mandan los trabajos, hay que sacar fotocopias, no pueden salir para hacer fotocopias o no tienen como para hacer también en sus casas. Bueno, por eso, las fotocopias nosotros del primer momento dijimos que no. Hay dos o tres escuelas que hicieron cuadernillos con la consulta a los papás. Hay papás que prefirieron cuadernillos, el director los llevó a un centro de copiado y desde el centro de copiado, inclusive, se han comunicado con las familias para evitar que salgan todos a la misma vez para cuidarnos, ¿no? Y lo que decíamos es que no a los cuadernillos, ¿por qué? Porque las familias no están en condiciones de pagar fotocopias. Entonces, hay escuelas que tenían cómo hacer las impresiones, hicieron impresiones. Por ejemplo, en una escuela del interior hicieron cuadernillos y el director que fue a las casas a dejar los bolsones de alimentos aprovechó la oportunidad para llevar las actividades. Así como esa escuela, hay varias que hicieron eso. Hay otras escuelas que directamente llamaron a las familias una a una que fueran a retirar cuadernillos como las otras que los llevaron al centro de copiado siempre en acuerdo con las familias.